Mamá, ¿quién te enseña a hacer el cordero tan rico? Fue la abuela, hace muchos años, ya ni me acuerdo. Anda, anda, tantos años. Pero hija, luego dirás que no te dura nada, si con una gotita de Fairey es suficiente. Mamá, eso no puede ser. Que sí, que Fairey es el que más cunde, ya verás la cantidad de platos que lavamos. ¿Y lo que ahorramos? Para mí. Fairey es el que más cunde, y eso es ahorro.